Celebramos queridos amigos esta memoria, esta solemnidad de María como reina y la iglesia nos propone una palabra muy especial, un evangelio que nos ayuda a entender eso que hoy estamos celebrando cuando escuchábamos los evangelios del anuncio del reino por parte de Jesús a eso ha venido Jesús a anunciarnos el reino cuando escuchábamos esos textos yo les hacía una pregunta ¿dónde reina Jesús? y respondíamos Jesús reina en el corazón del que lo deja reinar y eso mis queridos amigos es lo que estamos celebrando hoy que María es reina porque ha dejado reinar en su corazón a Dios y por eso la palabra de una manera especial nos va llevando a entender que todos nosotros como María somos llamados a dejar reinar a Dios en nuestro interior el primer párrafo del evangelio que escuchamos nos lleva a entender que esa realidad también se puede dar en nuestra vida en aquel tiempo entonces cuando nos dice el texto en aquel tiempo pensamos en el tiempo de Dios y pensamos en el tiempo de los hombres y como nosotros participamos de ese tiempo y como en el tiempo nosotros decidimos si le abrimos la vida a Dios para que Dios venga hasta nosotros nos visite y también como a María nos conceda la gracia de estar, de habitar y de morar en cada uno de nosotros pero dice la palabra que el ángel llega y visita a una mujer desposada con un hombre llamado José María tiene un prometido que se llama José y es una realidad propia de los hombres que se comprometan, que se hagan novios, que se preparen para asumir una situación que se llama matrimonio entonces eso que está contándonos el evangelio es propio de los hombres ¿por qué? porque esta realidad no es una realidad de ángeles no es una situación que nos supere es una motivación para nosotros los que vamos de camino en el tiempo de Dios en el tiempo de los hombres en la forma y la manera como nosotros vivimos somos invitados a recibir la visita de Dios el ángel entra en la presencia de María y cuando llega donde María empieza a hablarle y le dice no temas María porque has encontrado gracia ante Dios María es agraciada por eso María también es reina porque es la reina de la gracia es la reina del silencio es la reina de la sumisión es la reina de la prudencia es la reina de la escucha y a mí me encanta este detalle cuando María escucha al ángel y el ángel le aclara su proyecto a ella no le queda otra cosa que decir aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra porque María es reina porque María es esclava y qué significa ser esclava significa ser servidora del Señor servidora del Evangelio eso es amigos lo que estamos celebrando hoy que Dios se mete en nuestra historia y se mete en nuestra vida para invitarnos a dejarlo reinar en nuestra historia y en nuestros corazones que esta memoria de la Santísima Virgen María como la reina nos lleve también a nosotros a querer abrir el corazón la vida la familia y la historia para declarar nuevamente a María y a Jesús como los reyes de nuestra vida digan conmigo amén amén